¡Han venido a contar que has vuelto a aparecer y quieres verme! Estás arrepentida, que has cambiado de vida, que por pensar en mí casi me duermes. Pero ya no te crees, ese mismo bolero lo escuché tantas veces. Y cuando dije sí, después me arrepentí y lo pagué con creces. Toco madera y no vuelvo junto a ti por más que quieras. Porque el quererte te juro que me ha dado mala suerte. Toco madera y no quiero tu cariño aunque me mueras. Y por mi parte, me vale más perderte que encontrarte. No insistas, no me engañes, el zorro pierde el pelo, nunca las maña. Ni digas que has cambiado, que te has encaminado, porque lo sé muy bien, son artimañas. Y cuando dije sí, después me arrepentí y lo pagué con creces. Toco madera y no vuelvo junto a ti por más que quieras. Toco madera y no vuelvo junto a ti por más que quieras. Toco madera y no quiero tu cariño aunque me mueras. Toco madera y no quiero tu cariño aunque me mueras. Y por mi parte, me vale más perderte que encontrarte. Toco madera y no quiero tu cariño aunque me mueras. Gracias por ver el video.